y qué onda gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para canal y esta vez me encuentro en un unboxing super sabrosongo de esta cosa no sé cuántos de ustedes los conozcan la verdad yo desconozco de esto no he visto nada de nada de información de repente los vi en la tienda dije qué rayos es esto y pues perdonen por la calidad de la grabación lo que pasa es que no tengo tripote entonces tengo que grabar con la mano porque no he comprado uno pero voy a comprar uno pronto y pues yo los vi se veían muy bonitos estaban en un estante muy genial se supone que son mecas son figuritas no así bien hermosas y yo iba a comprar uno desde hace tiempo pero es que estaban en 300 pesos o 250 240 lo más barato que los he visto son 180 y dije ok está muy caro para un pedazo de plástico diminuto porque no son muy grandes y justamente hoy en walmart estaban en remate y lo compré en 45 pesos y dije es un ofertón súper genial y pues lo compré no compré más porque sólo traía eso tenía que comprar un filete para comer mañana y pues como soy por año o sea para lo que no sepan que es por año después que estoy en una ciudad que no es mi ciudad estudiando no y pues sólo me alcanzó para comprar uno de estos por el momento ahí tengo mis más mi master chief mi espectre y la doctora halsey no para ambientar un poco este unboxing y lo que voy a hacer va a ser que lo voy a abrir con un cúter o a ver cómo lo abro y voy a ir mostrándoles poco a poco o bueno a ver vamos a ver si lo puedo abrir aquí de una vez trescientos cuarenta y seis minutos más tarde muy bien ya hemos terminado de quitar todo esto y nos han dado este instructivo y la cajita no este instructivo trae todos 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 los personajes que son aquí vienen los pilotos no están muy muy bonitos me gustaron la verdad el diseño de todos yo lo personal quisiera que me saliera este de aquí que dice trussu algo así y este de acá abajo que es lifto son los que más me gustaron y de los mecas pues están muchos no hay muchos mecas que están muy bonitos como por ejemplo este estos dos de aquí están muy geniales y este de acá está genial bueno casi todos están muy padres entonces pues veo que no mucho pierde o sea no hay como que mucho a lo que me arriesgue y pues está padre no son como que los primos caros de los break of this porque son muy parecidos también traen su slime y traen sus accesorios no porque disparan estas cositas y están muy geniales y tengo estoy ansioso tengo tengo miedo los señores tengo miedo aquí dice abra por aquí perfecto creo que esto tengo que usar las dos manos a no si sale así guau está muy bonito o sea está muy premium del juguete se siente se siente bonito esto me imagino que esto es el piloto porque está chiquito y a ver qué más hay aquí guau es que está muy bonito el empaque está está muy padre el packaging a viene por secciones miren viene viene por secciones por secciones ok ok se sale esta cosa vamos a ver si ya sale lo demás así ya salió guau está muy bonito con razón es tan caro esto incluso hasta lo puedes usar para una base no y aquí vienen las piezas del robot yo espero espero de verdad espero que venga todo junto que no salgan con cosas y que que no vengan por separado y que que o sea guau que es esto esto es como el ah este es el slime miren aquí viene el slime ok qué más hay aquí ok esta base está muy genial esto me encantó el packaging aquí vienen más cositas del robot y esto de en medio es slime es lo que me gustó aquí viene el slime y que dice listo para la batalla a ok aquí viene tu piloto creo o estuviendo que los empaques sí sí aquí viene el piloto porque esto lo voy a dejar así creo creo que aquí dentro viene el piloto estuviendo que los empaques vienen como con las imágenes de lo que trae cada uno no por ejemplo este trae armas este también trae armas este trae trae manos este también trae manos este parece que trae pies y este también parece que trae pies y este otro que que trae manos o no sé y pues vamos a ver aquí que dice pulsa aquí ok ya está ya lo he apachurrado wow oh vaya está muy bonito esto aquí trae trae una mini plasmi mini capsulita wow me encantó de verdad está genial esto es una cosa rara y aquí trae el piloto trae piloto aquí vamos a ver no se ve que que nos salió es una cosita azul se ve que una cosita azul pero no sé que nos saldría con cuidado voy a destaparlo nada más que necesito las dos manos porque ahí está ya sale ya sale ok eso me gustó trae un sellito de plástico pues miren que si hubiera pagado los trescientos pesos sabiendo que venía así a lo mejor si lo hacía porque viene muy 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 bonito empacado lo que voy a sacar todo bueno pues voy a hacer este vídeo lo más rápido que puedo porque ahorita estoy en ansioso de veras porque voy con mi roomie a comprar nosotros más porque pues están bien geniales no o sea son unos mecas 45 pesos están súper súper geniales ustedes vieron no que los voy abriendo por etapas y aquí al final pues viene el piloto no sea aquí la pachurre el slime no voy a decir que el slime está muy muy pegajoso y yo de verdad tuve que la volver las manos porque estaba súper pegajoso pero estaba genial y veo que aquí hay ciertos robots nada más que traen accesorios no todos lo traen hay ciertos robots que traen accesorios o no sé cómo funcione y estos pilotos también no sé qué onda porque no son los que están atrás porque aquí estaba buscando el que me salió y no está entonces creo que son los pilotos especiales no sé la verdad cómo funciona esta cosa pero me salió este robot de aquí y está muy muy genial vamos a ver la figura la figura está impresionante comparémoslos con uno de megablocks pues están considerablemente grandes no y pues todo está articulado todo todos los patas todo está completamente articulado y pues está muy bonito lo que me encanta pues que tiene este detalle no desde el huevito que puedes utilizar como tipo base y pues trae el slime la verdad chicos están muy padres muy bien hechos y están muy bonitos el plástico se siente súper de calidad les repito antes costaban 300 pesos ahorita están en 50 pues si vale la pena completamente es que bueno esto ha sido por mi parte espero que les haya gustado el vídeo y hasta la siguiente e invencible e e Gracias por ver el video.